Hola que tal como han estado acá estoy yo nuevamente y en esta ocasión continúo solo como en el resto de los videos anteriores pero ya estoy situado en el capítulo 7 los invito a suscribirse compartir este video si es que le ha servido le gustan sus compañeros, etc y habíamos quedado en el permiso de circulación dice que el permiso de circulación corresponde a un impuesto que anualmente debe pagarse por el vehículo a la municipalidad para obtener este permiso los vehículos deben tener su revisión técnica vigente y estar cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales la revisión técnica la revisión técnica es como el examen médico de su vehículo comprende entre otros un chequeo de los sistemas de dirección frenos, luces, neumáticos y combustión interna considerando que a menos que se trate de vehículos nuevos los permisos de circulación deben ser pagados durante meses específicos según los distintos tipos de estos por ejemplo en marzo en el caso de automóviles particulares decimotos y con el propósito de que los establecimientos autorizados para practicar las revisiones técnicas no se vean sobredemandados en los periodos previos a aquellos en que deben pagarse los permisos de circulación se ha establecido un calendario conforme al último dígito de la placa aparente para que se efectúen las revisiones técnicas y acá sale el calendario según el último dígito de 0 a 9 y el mes correspondiente ok chicos ahora seguimos con el seguro obligatorio o SOAP seguro obligatorio de accidentes personales independientemente de quien sea culpable ante la ocurrencia de un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo motorizado el seguro obligatorio cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran el conductor del vehículo las personas transportadas en él o cualquier tercero que se vea afectado en este hecho este seguro debe obtenerse anualmente lo que deba acreditarse ante la municipalidad al momento de pagar el permiso de circulación del vehículo con el certificado de póliza del seguro que emite la compañía aseguradora responsabilidad del conductor la responsabilidad del conductor no se limita mantener su vehículo en buen estado y al conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito hacer uso de las vías en automóvil o motocicleta equivale a utilizar un medio de transporte cómodo en forma simultánea con un sinnúmero de otros usuarios por lo que el respeto la consideración y la solidaridad son parte de las reglas del juego piense solo en dos situaciones ya que al caminar usted es un peatón ¿por qué razón entonces habría de no cederle el paso a otros peatones cuando está al volante de su vehículo? por otra parte si bien el daño material producido por un choque puede ser subsanable ¿cómo enfrentar el hecho de que usted puede ser el causante de lesiones graves e incluso la muerte de otras personas? ¿cómo superar el daño psicológico y los temores con que usted o los miembros de su familia manejarán con posterioridad? el acto de movilizarse de un punto a otro no debe transformarse en una constante sensación de temor por las agresiones que podemos ser objeto nosotros como tampoco puede ser una constante actitud de agresión hacia los demás por querer llegar en primer lugar y demostrar que es el mejor si bien las normas de tránsito no le indicarán específicamente cómo solucionar la convivencia en las vías desde el punto de vista humano si le entregarán el marco de referencia dentro del cual usted puede actuar la licencia de conductor es el documento que le autoriza a hacer uso de un vehículo por lo tanto es su obligación portarla siempre mientras conduce a menos de que esta le haya sido retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisorio otorgado por los tribunales o una boleta de citación al juzgado ahora el conductor acompañante de menor de 17 años excepcionalmente un menor de 17 años puede obtener una licencia de clase B siempre que cuente con autorización de sus padres apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores hasta que el joven no cumpla 18 años deberá conducir siempre acompañado en el asiento delantero de un conductor que esté en condiciones de sustituirlo en la conducción y estos son los requisitos que debe tener él debe tener una licencia de conductor que habilite para conducir los tipos de vehículos autorizados por la clase B no menor a 5 años de antigüedad suspensión y cancelación de la licencia de conductor sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar por la comisión de infracciones la licencia de conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol suspensión por 3 meses o en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas suspensión por 2 años estos periodos se van aumentando en caso de reincidencia o si ocurre un accidente resultan personas con lesiones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir también la licencia se suspende entre 5 y 45 días cuando su titular resulta responsable de una infracción gravísima exceder en más de 20 km por hora un límite de velocidad máxima o no detener ante una luz roja del semáforo o ante una señal pare de igual modo una licencia suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses son infracciones graves entre otras las siguientes conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes exceder de 10 a 20 km por hora el límite de velocidad máxima conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponda si el vehículo requiere licencia profesional para su conducción la falta es aún más grave sobrepasar o adelantar a otro vehículo en un puente viaducto túnel o cruce de ferrocarril o al aproximarte a estos lugares sobrepasar por la verma o sobrepasar o adelantar en un paso de peatones o en un cruce no regulado sobrepasar o adelantar a otro vehículo al aproximarse a la cima de una cuesta o gradiente o una curva conducir sin usar cinturón de seguridad o sin que otros pasajeros lo usen debiendo hacerlo llevar a menores de 8 años en los asientos delanteros o menores de 4 años sin silla de seguridad debiendo ir en ella conducir un vehículo sin plaga patente desobedecer las señales u órdenes de un carabinero no respetar los signos y señales que rigen el tránsito con excepción de la señal pare y de las luces de un semáforo conducir una motocicleta tomándose de otros vehículos que se encuentran en movimiento conducir una motocicleta en grupo de dos o más en fondo de túnel en fondo en túneles puentes y paso a desnivel y durante la noche y cuando la visibilidad sea escasa conducir en contra del sentido del tránsito conducir por la izquierda del eje de la calzada de una vía con tránsito en ambos sentidos a menos que esté efectuando un adelantamiento conforme a las normas que regulan la realización de esta maniobra estacionar o detener un vehículo dentro de un cruce en un puente túnel estructura elevada paso bajo o sobre nivel y en una cuesta o una curva del camino estacionar o detenerse en la verma de un camino con dos o más pistas de circulación por sentido no respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de un conductor virar en forma incorrecta conducir un vehículo con su sistema de dirección o de frenos en condiciones deficientes conducir un vehículo sin luces en las horas o circunstancias exigidas conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado conducir un vehículo de cuidecargo pasajeros obstruir la visual del conductor hacia el frente atrás o costados o impidar el control sobre el sistema de dirección frenos y de seguridad no bajar la luz en carretera al enfrentar o acercarse por detrás a otros vehículos no detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea no portar un certificado de seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados o el permiso de circulación vigente infringir las normas sobre emisión de contaminantes conducir haciendo uso de celular a menos de que se trate de un sistema mano libre conducir sin revisión técnica vigente además de las infracciones clasificadas como graves hay otras que se encuentran en las categorías de menos graves o leves es importante que usted sepa que también hay faltas a la que la ley de tránsito que pueden ser sancionadas con reclusión por ejemplo será condenado a prisión quien conduzca con una licencia falsa obtenida en forma fraudulenta o perteneciente a otra persona el que conduzca con una placa patente ocultada o adulterada el que presente certificados falsos para obtener licencia de conductor el que conduzca en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas entre otras las infracciones y sanciones antes señaladas son solo algunos ejemplos por tal razón y sin perjuicio de que usted sea un buen conductor que con seguridad no enfrentará situaciones desagradables por no respetar las normas del tránsito o no demostrar consideración hacia los demás usuarios de las vías es de su responsabilidad estar al tanto de todos aquellos hechos que constituyen infracción y de las sanciones que en cada caso se puedan aplicar las que pueden llegar incluso a la cancelación de la licencia de conductor para ello es importante que usted conozca la ley de tránsito ha sido un gusto por hoy nos vemos en el próximo video en relación a las recomendaciones para frenadas de emergencias un saludo afectuoso que se suscriban como siempre le den me gusta espero que les haya servido esto y será hasta la próxima